hola niños bienvenidos a su clase de matemáticas el día de hoy vamos a continuar en la página número 33 de nuestro libro en el trayecto 3 y la actividad 7 que se titula venta de comida comenzamos en el salón de patricia organizaron una venta de comida para juntar dinero y poder ir de visita a un museo vamos a ver qué es lo que vendieron y tenemos el agua de jamaica a cinco pesos la ensalada de fruta 10 pesos el helado 14 pesos el flan 17 pesos la quesadilla 24 pesos orden de flautas 12 pesos y las tortas 18 pesos ahora bien vamos a leer la primera pregunta pongan mucha atención cuánto tienen que pagar por una torta una orden de flauta y dos vasos de agua de jamaica y la operación primeramente que nosotros vamos a realizar niños es la siguiente y aquí tenemos nosotros 18 que lo que nos cuesta la torta 12 pesos de la orden de flauta y tenemos dos veces el número cinco niños porque porque recuerden ustedes que son dos vasos de agua de jamaica ahora bien para saber cuánto tiene que pagar vamos a realizar la suma 8 más 2 10 más 5 15 más 5 20 aquí vamos a anotar el 0 y acá arriba vamos a poner el número 2 para que no se nos olvide y sumamos 2 más 1 3 más 1 4 y se van a pagar 40 pesos muy bien niños siguiente pregunta que puedes comprar con 50 pesos escribe varias opciones en tu cuaderno muy bien niños ahora ponen atención para contestar la pregunta número 2 ya que sólo cuentan con 50 pesos verdad ahora bien aquí nosotros vamos a realizar una suma niños y es que aquí nosotros tenemos lo que cuesta un helado lo que también cuesta una orden de flautas y también lo que cuesta una orden de quesadilla niños niños ahora vamos a hacer la suma 4 más 2 son 6 más 4 son 10 ponemos el cerito y llevamos 1 ahora 1 más 1 2 más 1 3 y más 2 5 y si se dan cuenta ustedes aquí ya gastamos 50 verdad ahora bien vamos con la otra opción y es que la otra opción está la ensalada de frutas también tenemos la torta tenemos una orden de flauta y tenemos dos aguas de jamaica y ahora vamos a hacer la suma 8 más 2 10 más 5 15 más 5 20 vamos a poner el cerito y llevamos 2 ahora 2 más 1 3 más 1 4 y más 1 son 5 y también tenemos 50 ahora vamos con la última chicos y también recuerden que estas son sumas ahora tenemos la compra de una torta la compra de un flan la compra de un agua de jamaica y también la compra de una ensalada de una ensalada de frutas ahora vamos a hacer la suma 8 más 7 muy bien 15 más 5 20 de la misma manera ponemos el cerito y llevamos 2 2 más 1 3 más 1 4 y más 1 5 y como se dan cuenta en estas tres opciones niños nos dan 50 pesos así que niños estas son las tres opciones que ustedes pueden escribir recuerden niños que pueden ver los precios y ver a qué opción de lo que está sobre la mesa equivale por ejemplo este 14 que tenemos aquí equivale al helado este 12 que tenemos aquí equivale a nada más y nada menos que una orden de flautas y el 24 que tenemos aquí equivale a las quesadillas lo que ustedes pudieran hacer es que delante de cada una de estas cifras dibujen ustedes qué es lo que van a comprar o escriban el nombre recuerden que pueden pausar su vídeo mientras lo realizan muy bien niños como ustedes pueden ver ahora en pantalla ya tenemos escritas tres opciones niños que ustedes también las pueden escribir en su cuaderno y es lo que ustedes pudieran comprar con 50 pesos recuerden que pueden pausar el vídeo mientras lo copian siguiente pregunta si pagas con 100 pesos dos órdenes de quesadillas vamos a hacer la suma recuerden que cada una cuesta 24 4 más 4 8 y 2 más 2 4 una orden de flautas que cuesta 12 pesos y 12 lados cada uno cuesta 14 sumamos 4 más 4 8 y 1 más 1 2 ahora bien vamos a hacer la suma de todo esto y este b 48 lo puse aquí este 12 aquí y este 28 aquí ahora vamos a realizar la suma 8 más 2 10 más 8 18 colocamos el 8 y ponemos el 1 arriba para que no se nos olvide sumar 1 más 4 5 más 1 6 más 2 8 ahora vamos a realizar la suma 8 ahora vamos a realizar la suma de los 100 pesos que dice que tenemos verdad y estos 88 que le vamos a restar es lo que vamos a gastar en la compra de las órdenes de quesadilla una orden de la suma 8 y 12 lados ahora bien procedamos a la suma 8 le va a pedir una decena prestada al número que está al lado por lo tanto se va a convertir en el número 10 verdad y el otro se va a convertir en el número 9 ahora bien restamos a 10 le quito 8 y me van a quedar 2 A nueve le quito ocho y me va a quedar uno Y por lo tanto la respuesta es doce pesos, ¿verdad? Y la respuesta ustedes le van a poner, niño, doce pesos de cambio Siguiente pregunta Patricia pagó con tres monedas de diez pesos Y le devolvieron tres pesos de cambio ¿Qué pudo haber comprado? Vamos a ver cuánto tenía Patricia Diez más diez Veinte más diez, treinta Patricia tenía en total treinta pesos La ensalada cuesta diez pesos Y el flan cuesta diecisiete pesos Si nosotros lo sumamos nos da veintisiete A treinta pesos le restamos veintisiete Y nos va a sobrar tres pesos ¿Por qué? Porque este cero no le puedo quitar siete, ¿verdad? Entonces se convierte en número diez El tres pasa a ser el número dos A diez le quito siete Me quedan tres Y a dos le quito dos Me quedan cero Y así sería, niños, la respuesta a la última pregunta de la página que estamos contestando en este momento, niños Y es la treinta y tres Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente clase Hasta pronto ¡Hasta pronto!